Y harás que se acerquen a ti, a Aarón, tu hermano, y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas, el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá dos sombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás dos piedras de onise, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de sus nombres en una piedra, y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás aquellas dos piedras sobre las sombreras del efod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros, como un recordatorio. Harás pues engastes de oro, y dos cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza, y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con cuatro hileras de piedras. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, doce, según sus nombres. Como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las doce tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro. Y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral. Y pondrás las dos cadenillas de oro en los dos anillos, a los dos extremos del pectoral. Y pondrás los dos extremos de las dos cadenillas sobre los dos engastes, y las pondrás en las sombreras del efod, en la parte delantera. Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral, en el borde que está en la parte interior del efod. Harás asimismo dos anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las dos sombreras del efod, delante de su unión, sobre el cinto del efod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Harón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumín, para que estén sobre el corazón de Harón, cuando entre delante de Jehová. Y Harón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, delante de Jehová de continuo. Harás el manto del efod todo de azul. Y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul y púrpura y carmesí alrededor del borde. Y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada. Una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y Harón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro, y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, Santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Harón, y llevará a Harón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Harón harás túnicas. También les harás fajas y les harás tiaras, para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Harón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino, para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán puestos a Harón y sus hijos, cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él, y para su descendencia después de él. Ese video yo no lo hice. Es un video que vi publicado. Me parece bastante acorde a lo que queremos hablar. Sobre todo porque está relatando el capítulo 28 de Éxodo. Pero también por el hecho de que nos da una imagen muy clara de cómo eran las vestiduras sacerdotales. Y qué representaba cada una de ellas. La razón por la cual Adonai le exigió al pueblo de Israel que hicieran las cosas como él quería, es porque él quería ser honrado. Si puso atención usted a la parasha de la semana pasada, hablamos sobre cómo Adonai tenía un diseño para el Mishkan, para el tabernáculo, y solamente les dio a los israelitas el privilegio de ser parte de tal diseño al traer lo mejor de ellos. De la misma manera, el día de hoy, hermano, hermana, tiene que comprender que lo que usted es, lo que yo soy, todo debe ser para honrar al Padre. Todo lo que hacemos debe ser solamente con el propósito de darle honra, de darle alabanza, de darle gloria a él. Entonces cuando Adonai dice, quiero que me hagas las vestiduras sacerdotales de tal y tal forma, él está exigiendo también ser honrado. Entonces me pongo a pensar y digo, yo no soy un sacerdote de la tribu de Leví, pero la escritura dice que todos los que venimos al Mesías somos también llamados a ser reyes y sacerdotes. Soy sacerdote o soy cohen de mi familia, de mi casa, mi esposa y mi hija. Entonces la pregunta aquí es, ¿yo debo también con mis vestiduras honrar a aquel que me ha creado? Debería usted hacerse esa pregunta. ¿Usted está llamado a con su vestidura honrar a Adonai? Tal vez si usted viene a estudiar Torah ya tiene un nivel de, en cierta forma, recato respecto de cómo vestirse, pero si usted viene del cristianismo como su servidor, sobre todo si viene de una corriente que tiene que ver con lo pentecostal y lo carismático, se va a dar cuenta de que no hay en sí un modelo de decencia y sobre todo si usted fue católico también, porque muchas personas se dicen católicas nada más por el hecho de no tener las limitantes, entre comillas, de tanto recato. Las jóvenes y los jóvenes se visten de una manera que usted diría, wow, ¿cómo los dejan entrar aquí? O hasta se paran allá a predicar enfrente de vestidos de como ellos quieren. No puede ser así. Escuché un comentario, por ejemplo, de una congregación donde uno de los jóvenes se subía a tocar en shorts y en gorra y el pastor de la iglesia justificaba el hecho de que él hiciera tal cosa por causa de que decía es que viene a la casa del padre y cuando vienes a la casa del padre tú debes venir relajado, debes venir con toda la confianza, tienes la gracia para entrar. Y bueno, pues allá él, yo la verdad no creo que sea lo más correcto si Adonai está viendo en mí algo que lo honra o está viendo algo que lo deshonra. Y esto me lleva a la escritura por causa de que no le voy a hablar acerca del recato respecto de cómo vestirnos, porque la escritura es clara al respecto de que el hombre no puede vestirse como la mujer y la mujer no puede vestirse como el hombre. Y no estoy diciendo con esto que la mujer no puede usar pantalón. Estoy diciendo que el hombre no debe tratar de vestirse como mujer con el afán de ser mujer, es decir, los transvestis o las mujeres igual, mujeres que quieren parecer hombres cuando se visten como hombres. Ese es el sentido del mandamiento. Ok, entonces no tiene que ver con que la mujer no puede ponerse un pantalón cuando está un friazo, pero claro, está de más decir que obviamente no debe andar tratando de buscar vestirse de una manera seductora por causa de que ella no está hecha de esa forma para seducir a los hombres. Ella debe ser una mujer recatada, dice la escritura en la carta de Pedro, que debemos, que las mujeres deben tener un ornato de la gracia, de la decencia de Adonai. Entonces, de la misma manera, el hombre no debe estar tratando de vestirse como mujer. Y por otro lado, también en este caso de la decencia del hombre, no puede andar el hombre con los pantalones todos rotos tratando de caminar por la calle creyendo que eso es para honrar a Adonai o con los pantalones, en México les dicen cholos, que son los hombres que se ponen los pantalones abajo de las sentaderas. Eso es totalmente desatinado. Pero le digo, quiero volver a la escritura y quiero enseñar algo que me han preguntado muchas veces. Quiero hablar entonces sobre la cobertura de la cabeza por causa de que muchas personas me dicen si deben usar el talit o si no se debe usar o si la mujer debe ponerse velo o si no debe hacerlo. Entonces, quisiera hablarle con la escritura que dice la palabra y dar un comentario pequeño por causa de que tiene que ver con la honra. Gracias. Vamos a leer 1 Corintios 11.3 y dice Pero quiero que entiendan que el Mesías es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y Elohim es la cabeza del Mesías. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Entonces, ahí ya nos dijo algo Pablo, ¿no? Nos está diciendo todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, cubierta, deshonra su cabeza. Pero tiene que comprender, hermano, que Pablo no está hablando acerca de la cabeza, esta cabeza. Pablo está hablando acerca de la autoridad sobre tal persona. Entonces, cada vez que hablamos acerca de coberturas, tenemos que comprender que se está hablando acerca de coberturas no físicas necesariamente, pero cobertura espiritual que después se revela en una cobertura física. Entonces, cuando el hombre ora y se presenta ante Adonai con una cabeza cubierta, está diciendo que el hombre viene delante de Adonai con una cabeza humana encima de él y eso deshonra a Adonai. Entonces, recuerde, nuestra vestidura es honra o es deshonra delante del Padre. Así es que, si usted cree que es bueno que usted se ponga debajo de la autoridad de otro varón o de otra persona encima de usted, usted está deshonrando a Adonai. Porque la única cabeza sobre usted debiera ser el Mesías. Dice el 11.3, porque quiero que entiendan que el Mesías es la cabeza de todo hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer y el hombre es la cabeza del Mesías. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza porque es igual que si se hubiera rapado. Ok, otra vez, está hablando del contexto de la ciudad de Corinto, pero quiero regresárselo a comprender que la cabeza de la mujer es su varón, su esposo. Entonces, la mujer que dice, yo físicamente me quito mi velo, en este caso, en el contexto de Corinto, y ahorita lo voy a explicar más, está diciendo, yo no tengo autoridad encima de mí. Y la verdad es que la mujer, su autoridad es su padre cuando vive en casa y su marido cuando ella ya está casada. Entonces, está deshonrando a su cabeza y por lo tanto, también está deshonrando a la cabeza de su cabeza, que es el Mesías. 11.6 Porque si la mujer no se cubre con un velo, que se corta todo el cabello, y si le es vergonzoso cortarse el cabello, pues que se, porra, parece que se cubra con un velo. El hombre no debe cubrirse la cabeza una vez más, porque él es la imagen y la gloria de Yahvé, de Elohim, pero la mujer es la imagen o la gloria del hombre. Entonces, una vez más, usted no debería estar buscando tener cobertura humana encima de usted, porque estaría deshonrando aquella cobertura sobre la cual usted debe estar o bajo la cual usted debe estar. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra de quién? Del Omnipotente. Pero ese es el que habita debajo de la cobertura del Altísimo. Así es que si usted no quiere tener cobertura de Adonai porque prefiere tener la cobertura de una persona encima de usted, no importa si es judío o es gentil o quien sea la persona que esté encima de usted, usted está deshonrando a la persona que lo creó, que es el padre, y lo está deshonrando a él porque usted quiere tener a fuerzas la cobertura humana encima de usted. Tenemos un video que muchos nos han criticado que se llama pruebas de que no debería haber un solo pastor por congregación. Y vaya que la gente piense que yo estoy diciendo que no debería haber pastores. Yo jamás dije tal cosa. Yo lo que digo es que no debería haber un solo pastor por congregación. Debe haber varios. Entonces, me saca en esa cita que dice que Adonai instituyó apóstoles, profetas, evangelistas. Perfecto, yo también estoy de acuerdo, pero no estoy diciendo que no debe haber pastores. Estoy diciendo que no puede haber uno por congregación. Y no debes tú someterte a la autoridad de una sola persona, sino a la autoridad de personas que están sometidas a la autoridad de la escritura. Y sucesivamente, la escritura es la única que está encima de nosotros. Entonces, debemos llamarnos a cuentas mutuamente a través de la autoridad de la escritura, no de la autoridad de su servidor. Yo no soy nadie. Usted no tiene que someterse a mi autoridad, ni yo a la autoridad de otra persona, más que la autoridad de Adonai. No quiere decir que yo no reconozco cuando una persona está hablando de Adonai. Claro que sí. Cuando una persona está hablando de la escritura, yo reconozco, yo me someto no a su autoridad, sino a la autoridad de la palabra que esa persona está hablando. Creo que puedo explicarme, ¿no? Entonces, cuando usted escucha mis palabras y si yo hablo lo que dice la escritura, usted no se está sometiendo a mí si obedece. Porque no me está obedeciendo a mí, está obedeciendo la escritura. Si yo vengo y le predico cualquier otra cosa que no sea la palabra y usted me sigue haciendo caso, usted entonces está obedeciéndome a mí. Y eso está mal. Usted debe obedecer la palabra. Y para reconocer cuando una persona le está hablando sus palabras o las de la escritura, usted debe conocer la escritura también. No puede dejarse engañar. Tú aceptas cobertura de hombre, tú estás deshonrando al único que debiera cubrirte, que es el Mesías, Yeshua. 11.8 Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por lo cual, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los mensajeros, de los ángeles. Sin embargo, en Yahvé, ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre. Porque así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Elohim. Juzguen por ustedes mismos. Es apropiado que la mujer le ore a Elohim sin estar cubierta con un velo y otra vez. Esto parece como que Pablo está diciendo, la mujer debe ponerse velo, pero mire lo que sigue. La naturaleza misma nos enseña que es una deshonra para el hombre llevar el cabello largo. Mientras que para la mujer es una honra llevar la cabellera larga, porque la cabellera larga se le ha dado para cubierta. Pero el 11.16 dice, con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, no está diciendo la costumbre de ser contencioso, sino la costumbre de ponerse el velo sobre la cabeza. Quiere decir entonces que el apóstol está hablando acerca de una costumbre particular de la iglesia de los corintios, nada más. Que todas las demás personas que se ponían velo lo hacían por su convicción propia. Por lo tanto, no puede ser una regla general. Si fuera de la Torá, sería regla general, más en la Torá no se encuentra. Así es que todas las personas que se ponen, las mujeres que se ponen velo sobre su cabeza, lo hacen como una, lo deben hacer, perdón, como una muestra exterior de algo interior. ¿Cuál es la cosa interior que ellas deben reflejar? Su sometimiento a la autoridad puesta encima de ellas, ya sea su padre o ya sea su marido. Sí, está bien, pero Pablo dice, no existe una obligación toraica de ponerse eso, ni tampoco tenemos la costumbre. Pero si lo quieren hacer, estos son los términos. Si usted entonces, hermano, quiere que su esposa se ponga un velo, usted debe enseñarle a su mujer la importancia de usar el velo como reflejo de que ella reconoce la autoridad de usted. Pero usted debe reconocer la única autoridad encima suya que se llama Yeshua HaMashiach en la Biblia. Si usted entonces es una persona que se somete a la autoridad de una persona encima suya y así quiere que su mujer se ponga el velo para que ella refleje que usted está encima de ella, usted está rompiendo el mandamiento. Usted está yendo en contra de la Escritura. Entonces, dejándolo bien claro, la autoridad o la cobertura sobre el hombre es Yeshua HaMashiach expresado en los mandamientos de la Escritura. Nada más, no tenemos ni debemos reconocer cabeza humana encima de nosotros y cuando una persona nos predica la palabra, nos sometemos a lo que la persona dice por causa de que está predicando la palabra. Ahora, pero si la persona nos predica otra cosa, no tenemos ningún tipo de obligación de obedecer lo que tal persona nos dice. Por causa de que usted reconoce la Escritura, usted se somete a la Escritura, la cual es su cobertura. Por lo tanto, si usted, varón, jefe de casa, hace lo que acabo de decir, desea que su mujer use un velo, usted debe enseñarle a ella que no está obligada por la Torah. Más, es un reflejo exterior de que ella reconoce que usted es un hombre que es jefe de familia, que se somete a la autoridad solamente de la Escritura que es Yeshua HaMashiach. Pero si usted no hace tal cosa, hermano, ¿con qué cara quiere obligar a su mujer a usar velo? Porque si usted quiere acercarse a Adonai con la cabeza cubierta, es decir, con reconocimiento de tener una cabeza humana encima suyo, usted está deshonrando a Adonai al cual usted quiere acercarse. Y por lo tanto, usted no tiene autoridad para decirle a su mujer que se ponga velo. Eso es lo que dice la palabra. Pero me encanta lo que dice al final Pablo, dice, si se quieren pelear conmigo, nada más sepan que yo no tengo tal costumbre. Pero, por causa de que reconozco las de ustedes, yo solamente les estoy diciendo cómo se deben hacer correctamente. Espero que este pequeño comentario pueda servirles a los que tienen dudas respecto de la cobertura sobre la cabeza. Es un tema muy extenso, pero quise hablarlo de manera general. No hice mucho comentario respecto de las vestiduras sacerdotales por causa de que está el video bien claro. Pero quise que usted pudiera ver eso en el trasfondo de usted y entendiera que usted está llamado a honrar a Adonai con su vestidura. Te doy muchas gracias por haber visto este video. Le pido que lo comparta, que le dé like, por favor. Que nos deje un comentario y sobre todo que se suscriba a nuestro canal para poder llegar a más personas. Estamos haciendo videos muy constantemente, entonces también subimos videos de alabanza. Y pues nos vemos la próxima semana con un video nuevo respecto de la Parashah, pero entre semanas subimos otros videos. Mi nombre es Elido Manuel Díaz del Ministerio de Remedios de la Fía Inteligente. Shalom. Shabbat shalom. 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 Gracias por ver el video.